Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, vamos el micrófono un poquito más acá para que haya mejor sonido. Bueno, inicio de semana, un poquito pesado, sobre todo documentación. Todo este mes tengo que documentar. Para mí es la cosa más tortuosa que hay sobre el planeta. Prefiero 50.000 veces la implementación a la documentación. Es algo con lo que no he podido nunca y yo creo que nunca me podré acostumbrar al papeleo y a la documentación. Pero pues es necesario, tristemente es necesario para poder que las cosas funcionen. Porque si no todo se relegaría y todo se sometería a una persona que tiene todo el conocimiento y eso no es factible para una empresa. Entonces, estoy este mes en documentación. Esta semana en capacitaciones. Y pues bueno, ¿qué más les cuento acerca? Bueno, ya salió el capítulo 19 del curso de Linux. Pues pueden ver aquí en este link de este video. Lo lleva directamente al capítulo 19 del curso de Linux. O si no, aquí en la descripción también está el link al capítulo 19 del curso de Linux. Que es parte teórica de redes. Entonces, pueden ir y ver el video si les gusta. Recuerden dar like, suscribirse y todo esto. Con respecto a mis otros proyectos, pues saben que he estado creando el canal y creando un contenido inicial de dos canales. Uno es EFOX el Gordo Friki. Que es las cosas que me gustan. Ciencia ficción, series de culto y todas estas cosas. He estado pensando en abrir con la parte de Star Trek. Y la otra es la parte de Airsoft. Del deporte del Airsoft. Que ya les había comentado que es parecido al Paintball, pero no es lo mismo. Es un juego de simulación militar donde se utilizan réplicas muy parecidas a las reales. Réplicas de armas muy parecidas a las reales. Aunque son armas neumáticas de poca potencia. Que utilizan balines de plástico de 6 milímetros. Y eso impacta. Y pues deja alguna marquita chiquita, pero son prácticamente inofensivas. Entonces, este canal, este otro canal, aparte del canal del Gordo Friki. Es el canal de Weekend Warrior. O sea, como guerrero de fin de semana. Y quiero dedicarlo a eso precisamente. Al desarrollo del Airsoft. Y a darles a conocer acerca del Airsoft. Que es algo que me gusta bastante. Y con lo cual espero congeniar con algunos de ustedes. O si no, con personas que se nos sumen al canal. Entonces, eso es todo por el momento. Ah, bueno, también está, recuerden, hasta el 14. O sea, hoy estamos a 6. Todavía quedan 8 días para seguir participando por la rifa de una Raspberry Pi 3. Entonces, recuerden, aquí también, aquí abajo, está el link para que sigan participando. Entre más participen, sobre todo en los videos, más van a tener oportunidad para ganarse esta Raspberry Pi 3. Ahora sí, ya es todo por hoy. Estoy un poquito cansadito, entonces voy a dormir ya. Y recuerden, compartir, suscribirse al canal, dar like si les gusta, para que esta comunidad de EFOX desclasificado crezca. Y, pues, también, si ustedes me quieren ayudar, las otras dos comunidades en los canales de EFOX El Gordo Friki y de Weekend Warrior también puedan crecer. Yo soy EFOX desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Gracias. 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 Gracias.